Por más buena ley que uno pueda impulsar, no puede tener resultados efectivos si no ocurren encuentros como este, que generan conciencia, nos permiten seguir avanzando y se tiene con toda claridad de qué se trata cuando tomamos en su momento la decisión de hacernos cargo de este problema y comenzar un camino de revertir esta situación dolorosa que se veía reflejada particularmente en las guardias de nuestros hospitales por la cantidad de jóvenes ingresados por, intoxicados por coma alcohólico. Muchas veces se hace referencia a este tema desde el punto de vista político, no se metan, tengan cuidado, se van a poner a los jóvenes en contra. Y acá no puede haber ninguna especulación política, porque lo que se trata es de cuidar vidas, de crear conciencia, de convocar a reflexionar y especialmente en un marco de razonabilidad, porque de eso se trata creo lo que estamos llevando adelante, el sentido común. Y por eso yo celebro y agradezco al Intendente Altieri que una vez más sea aquí en Pinamar como el año pasado, este año decidimos hacerlo a principio de enero porque queremos de entrada instalar fuerte este tema y que cada uno desde su lugar pueda ayudar a que podamos transitar unas vacaciones felices, seguras y que forma parte obviamente de las vacaciones, divertirse, ir a los boliches, pero queremos también apelar a la responsabilidad social empresaria, por eso yo le instruido al Ministro Collia, del cual depende el área esta de control, que se cumplan las normas vigentes, que tenga una reunión amigable con los empresarios, con los intendentes, porque no es nuestro espíritu venir acá a cláusulas locales, lo que queremos es que se cumplan las normas, supervisar obviamente que lo que hemos puesto en funcionamiento se esté llevando adelante y que fundamentalmente ver a los jóvenes disfrutar y a los padres que estén tranquilos y no con la angustia o la incertidumbre a ver sus chicos en qué condiciones van a volver a casa a la madrugada.